Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. 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 Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Amén. 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 testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Gracias por ver el video. 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 Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Gracias por ver el video. 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 Enseñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu. Tú me guíe por un terreno sin obstáculos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.